¿Qué más recoger? No, es que este video es de hacer funciones domésticas, pero es que mi realidad, mi día a día es realmente así. Es levantarme, hacer desayuno, la merienda, llevarla a la escuela, luego grabar videos, luego recoger, limpiar, prepararme para recoger las dos datas de la escuela, traerlas para acá, darles el almuerzo, de luego hacer las tareas con ellas, luego bañarlas, y más o menos en eso se me va el día prácticamente, se me va el día de esa forma. Ya cuando yo vengo a ver, yo digo, son las 8 de la noche, ¿qué sueño tengo? Las baño, le doy la comida, me pongo a ver con ellas algo, ellas se ponen a jugar, y ya está, hasta el otro día, 9 de la noche, cada una en su cama, y hasta el otro día. Entonces nada, ahora sí, manos a la obra, a recoger todos los regueros que me dejan estas niñas aquí a diario, que les ha dado por dormir en mi cama. O sea, ellas tienen un cuarto para cada una, pero ellas quieren dormir en mi cama. No me preguntan por qué, luego después la más pequeña me dice, mamá, dormiré donde tú quieras, y es como... Me da lástima, le digo, denme conmigo, Vanessa. Entonces, yo he dormido a veces con ellas dos aquí en la cama, pero a veces es muy incómodo, porque ellas se mueven mucho, yo quedo en el medio apretada de las dos, y al final termine yéndome para aquel cuarto, que ahí sí tengo más reguero que aquí, y tengo que dejarlo recogido. Entonces es súper complicado, hasta el niño, no sé, estoy pensando seriamente en trasladar sus habitaciones a mi habitación, y poner mi cama en otro lugar, y darles a ellas esta cama, o sea, esta cama no, este cuarto que es más grande, porque ellas en realidad están adaptadas a dos minutos desde Cuba, y no sé, siento que así dormirían mejor, la verdad. Así que, puede ser que lo hagan, a ver, no sé, díganme qué opinan, a ver, cada cual aquí al final hace lo que quiere, ¿no? Pero siempre me gusta mucho escuchar las opiniones de ustedes. Tal vez esta habitación, como es más grande, me caben sus dos camas, me caben sus amarios, sus cabeteros, sus mesitas de noche, su pizarra, sus juguetes, y ellas están mucho más cómodas a la hora de dormir juntas, que no durmiendo una en una habitación aquí, y la otra en la habitación que está pegada a la puerta de la entrada de la calle. Entonces, no sé, yo pienso que lo vengo pensando de hace raro, si hacerlo de esa forma, poner las ellas dos a dormir aquí, y yo pues trasladarme para aquí, o para el otro cuartico de adelante. E incluso he pensado que me puedo trasladar para este cuartico de aquí al lado, ¿sabes? Para tener las ellas dos más cerca, y entonces el cuarto de adelante, que supuestamente sería el cuarto de Vanessa, que nunca utiliza, hacerme ahí mi... ¿cómo se dice eso? Mi cuarto de trabajo, mi oficina, cosas así. Pongo mi escritorio, mi computador y mis cosas del otro lado, y ya está. Y así todo el mundo feliz, porque la verdad, ¿para qué quieren dormir? ¿Para qué quieren una habitación que nunca van a utilizar? No sé, digo yo. Ahora no puedo poner el edredón encima de la cama, como siempre hago. ¿Por qué? Pues porque el edredón está sucio. Hay que llevarlo a lavar. Ahora, ustedes saben cómo es esto. Complicado. Ya puse mi aspiradora acá acá, para poder limpiar la casa. Y ya, fíjense, para que ustedes vean lo rápido que pasa el día, literalmente, ya son, les voy a decir que ahora es. Ya son las 1 de la tarde, literal, 1 de la tarde, caballero. Y dentro de una hora exactamente, tengo que recogerlas en la escuela. Siento que las mañanas se me van rapidísimo aquí, cuando... O sea, en el momento en que yo las dejo a ellas dos en la escuela, y yo me pongo a hacer mis cosas, se me va el día súper, súper rápido, súper rápido. Sobre todo cuando estoy grabando video, siento que las horas se me van así, volando. Es por eso que escogí para esta ciudad que voy a visitar al menos hasta dos días, porque no me va a dar tiempo. Este video, porque es más rápido de grabar, es en casa. Y es más sencillo, en plan, les estoy mostrando mi rutina, cómo me arreglo por la mañana con ellas dos, esas cosas. Y todo lo que hago en el día. Pero cuando es un video que tengo que grabar, visitando un lugar, yendo a la calle, a conocer algún sitio, probando comida, etc., los videos que yo habituo a hacer en mi canal, ya eso sí que es más difícil, porque yo no sé, tengo que estar corriendo. Porque solamente tengo de 9 a 2 de la tarde, y afuera de eso no tengo más horario. Y entonces es como, siempre tengo que ir para aquí, para allá, para aquí, para allá. Es complicado. Me queda recoger todavía unos cuantos regueros de este cuarto. Sí, porque mira, cuando tú tienes niños, aquí tú tienes regueros por todos lados. Tú tú mismo te encuentras una media tirada en el piso. Lo mismo te encuentras, mira, un vaso, pregunto, un pomo de agua. Un saludo de peinarse, va en el baño, y así literalmente me paso el día entero recogiendo cosas de aquí, para allá, para acá. Que no me quejo, ojo, porque la gente, ay, ahora que tienes niña ahí, te quejas. Yo nunca me he quejado. A mí me encanta, pero sí es verdad que tengo que enseñarles un poquito más, a que sean más ordenadas. Por ejemplo, cuando ellas llegan de la escuela, que se quitan los zapatos, y me los dejan tirados ahí en la sala, yo digo, pon los zapatos a donde van. Pon la mochila a donde van. Todo el tiempo tengo que estar pendiente de eso y arriba de ellas, para que ellas también se hagan un hábito, y me ayuden de cierta forma, ¿no? A mantener un orden en una casa, yo qué sé. Son pequeñas, pero también creo que pueden tener esas pequeñas funciones. No sobrecargar, nunca me ha gustado sobrecargar a los niños de cosas, pero sí siento que me pueden ayudar un poquito más, por lo menos con sus regueros, o con sus juguetes. No tengo que recoger yo, porque yo soy la que juega. Así me lo digo. Y yo, mamá, ¿pero me puedes ayudar? Y yo, no, yo te puedo ayudar. Lo que pasa es que yo no soy la que juega aquí. Aquí la que juega eres tú. Lo tienes que recoger tú y tu hermana, no yo. Y tú que estás supervisando todo aquello. Pero bueno, así es la vida cuando uno tiene hijos. La verdad, no me quejo. Soy súper felicísima de tenerlas conmigo ya para siempre, nunca jamás. La verdad que hoy los días, o sea, los días en Corrillo me están sorprendiendo, como siempre, el clima de aquí. Mira. Te levantas, llueve, cae en granizo. Una hora después, sale sol. Veinte minutos después, llueve. Veinticinco minutos más tarde, sol. ¿Cómo se llama la obra? Galicia. Vivir en Galicia, literal. Anoche caerán unos aguaceros horribles, fuertes, porque aquí cuando la lluvia cae así, cuando quedan entre los cristales de la ventana, suena. Y yo digo, señor, se está acabando el mundo. ¿Quiere que te diga? Hoy hace un clase, sol. Pero un sol. Es que se ve reflejado en el escritorio, para que ustedes vean lo que yo les estoy hablando. Mira. ¿Tú ves eso? ¿Eh? Ese es el clase, perro, sol, que hace aquí. Sol. Literal. No, yo me quedo loca. ¿Te explico? No puedo. Bueno, vives en Galicia. Es lo que te toca. Espero que al lugar donde vaya, el clima me acompañe para poder grabar un video. ¿Por qué te imaginas que haya sol aquí? Y donde yo me vaya, estoy lloviendo. Ay, no, Greta, y muérdete la lengua. Muérdete la lengua, critica. Que va a ser un bonito día. Aunque sea, va a salir del sol, aunque haya frío. Y te va a permitir hacerle unas tomas lindas a tus seguidores. Y disfrutar de esa ciudad. Así que, recemos para que así sea. Ya les digo. Voy a recoger otro cuento que está de pánico. Luego voy a pasar mi aspiradora. Y luego nos vamos juntos a recoger a las niñas a la escuela. Se me quedó el estabilizar de la cámara. Bueno, ya estoy lista con mi abrigo, por supuesto. Y voy a recoger a las niñas, rumbo a recoger a las niñas que clase son. Qué blanca estoy. Necesito urgentemente coger unos rayos de este sol. Se me ha quedado el... El palo de la cámara. Bueno, pasa nada. Así que... Vamos a recoger a las princesas. Y en un ratito se las enseño. Bueno, ya recogimos a estas princesas de la escuela. Y justo vengo compreciendo con Valeria porque es su cumpleaños. ¿En cuántos días es tu cumpleaños? ¿En 10 días? Madre, ¿y cuántos años cumples? No, pero dile que las princesas no entienden. ¿9? ¿7? ¿9? Y entonces cuéntame, ¿qué quieres hacer por tu cumpleaños? Déjame lo de hecho aquí para que no se moville nada. El pastel azul de fronze, la vela azul de fronze. Y menos los globos de cualquier color. Con 10 dulcecitos. La fuente de fresa. Los gusanitos de gomita. Si tú quieres. Yo sí quiero. Puedo decirte gomitas de osito. Claro, mi amor, lo que tú quieras. Invitamos a tus amigas. Ya te quiero preparar. Y menos chocolate en blanco, chocolate derretido, y el de fresco del limón. A ver, y el otro, vasos rosados. Una temática de decoración rosa y frozen. A ver, y menos, ya estoy andando con 8. Uy, estás paloma loca. El otro sería la maleta que ya me iban a mandar ya a casa. ¿La maleta de la escuela? Sí. Que ya la pedimos, pero vino el tamaño incorrecto. Sí. Hay que cambiarla. Ahora el mínimo. Y este es jugarla a lanzar flechas. Ah, ¿todo eso quieres hacer en el parque que te he dicho? Y menos, me falta ya uno. Ah, ¿qué más? Ah, porque falta más cosas. Jugar a lo que sea. Y bailar. ¿Y bailar? Sí, sí. ¿Con tus amigas? Yo no, porque yo voy a... Porque si quieres puedes copiar lo que dice la tele. Ajá. Lo que es el baile de la tele. ¿Y tú, Vanecita? ¿Vas a cumpleaños también, por supuestísimo? Ajá. ¿De tu hermanita? Sí. Ah, ¿y cómo te fue en la escuela hoy? Muy bien. Sí. ¿Qué has hecho hoy? Cuéntame. Matemática de guapañola. Te voy a un poquito más alto para escucharte. Matemática de guapañola también recortada. Ah. Hasta en inglés. ¿Hasta en inglés, viste? Inglés con canciones. ¿Qué canción? No, no sé. ¿Se te olvidó? Sí. Ay, mi madre. Qué memoria más disociada, ¿eh? ¿Ah? Los niños no pueden recortar tanto. ¿Los niños no pueden recortar? Sí. Entonces ya nos vamos para la casa a comer la comidita. ¿Tienes hambre? ¿No tienes hambre? Madre mía. ¿Y tú tienes hambre? Sí. ¿Tú sí? Ajá. ¿Y yo también? Ah. ¿Nos vamos? Mami, te quiero decir una cosa. Dime una cosa. A ver. Se me olvidó porque estaba... A ver. Porque estaba jatada. ¿Pero es de cumpleaños también? No, porque se me olvidó porque estaba hablando con Vanessa. ¿Tú también me gustó hablando con Vanessa? Sí. ¿Y tú tienes mucho frío hoy? No. Yo te veo con gorro, guantes y ufantes y todo, Vanesita. Mis manos no van a estar frías, mi cuello no va a estar frío, mi cabeza no va a estar frío. Pero si no se fría. ¿No se frío? ¿Y tú no tienes frío? No. Mira para allá. Dos mompesoas totalmente distintas. Una que se quite el abrigo y una que anda que va a esquiar. Es que no voy a hacer eso. ¿Qué quieres que también tenga el cumpleaños? Mi piscina. ¿Piscina? ¿Con este frío? No, tú estás loca. No, es para meter las manos y los pies. Ah, qué interesante. ¿Y tú también qué quieres para el cumpleaños? Para mi cumpleaños. ¿Para el de Valeria? Ah, para el de Valeria. Le voy a dar una sorpresita. Ah, no, una sorpresita. Vanesita dar una sorpresita, ¿eh? Ah, qué asco, niña. No voy a decir yo. Para ti, ¿qué te gusta? No voy a decir nada. ¿No vas a decir qué te gusta? Está bien. Bueno, ¿nos vamos o qué? Vamos, vamos. Bueno, quiero enseñarles, excepto aquel reguero que está allá, de las mochilas de la escuela. He logrado terminar de recoger toda la casa. Se las quiero enseñar. De hecho, siento que hace mucho tiempo no hago un house tour, ni les enseño cómo está la casa. Hace mucho, mucho tiempo. Y bueno, para las personas nuevas que se unen, que no lo hayan visto, esas cosas, yo se las enseño. Aquí tenemos el cuarto de Vanessa. Ya todo lo tengo súper recogido. Aquí, ustedes saben, el pasillo, pues el baño también lo tengo recogidísimo. Aunque esas toallas de ahí las tengo que quitar y ponerlas para que se sequen. Porque se demoran mucho y se quecen en el baño. Pero bueno, lo tengo todo recogidísimo también. Solo me queda lavar. Y el cuarto de Valeria, pues también me dio tiempo a terminar de recogerlo. A cerrar la puerta esta de ahí. De la escaparada, pues también me dio tiempo a terminar. Ni yo ni yo ni más sé. Cómo ya he logrado recoger todo esto. Y mi cuarto, por supuesto, también me dio tiempo a recogerlo. Lo logré. Lo logramos. Porque me inspiré y me embullé. Y ya la aspiradora fue pasada también. Entonces, ya todo está recogido. Y aquí están estas princesas sentadas ya comiéndose su comida. También la televisión. La aspiradora sigue cargando porque se quedó sin batería. Esto es un desastre. Y ahí están. Qué rica está esa comida, ¿verdad? Sí. Y nada, ahí están comiendo. Yo normalmente las pondría en la mesa del comedor. O sea, de la cocina a comer. Pero como están viendo la televisión, les doy a veces esta oportunidad. Y la siento aquí. A comer para que se relajen un poquito. Se desestresen de la escuela. Y ya másteres de hacer las tareas. Así que, buen provecho. Que yo las voy comiendo. Me vengan a un bebé también. Que no les voy a explicar. Y bueno, ya recogí a las niñas de la escuela. Ya les di el almuerzo. Ya terminé de preparar mi maleta. Y ya dentro de un rato, aproximadamente, una hora, dos horas, más o menos. Ya marcho. Que tengo que marchar. Creo que está bien dicho. Se dice así aquí en Galicia. Ya marcho a este nuevo destino. Que espero que les guste mucho. Entonces, nada. Como vieron, dentro de 10 días es el cumpleaños de una de mis hijas. Créanme que me hace muchísima ilusión celebrarles su cumpleaños. Está pasando una ambulancia por aquí. Está pasando. Créanme que me hace muchísima ilusión y muchísimo placer celebrar el cumpleaños de Valeria. Ya en España y conmigo. Porque llevo bastantes cumpleaños para mi gusto. Lejos de ella. Ustedes lo saben. Yo me fui de Cuba en junio. Ya había sido el cumpleaños de Valeria en febrero. Porque ya cumple en febrero. En junio me fui. Luego vino. Se acabó el año. Vino el cumpleaños de ella. Yo no estuve presente. Y luego en este sí voy a estar. Bueno. De ella fue un cumpleaños. Pero de Vanessa fueron dos. Porque de Vanessa vino el cumpleaños de en octubre. Y luego pasó el año ese que yo estuve aquí en España y ella en Cuba. Y volví a pasar dos cumpleaños sin Vanessa. En fin. Que me ha parecido tres cumpleaños. Y yo no puedo con tanto. Entonces yo ese cumpleaños se lo quiero celebrar como ella quiera. Darle el gusto que ella quiera. Siempre y cuando me lo pueda permitir. Yo bueno y se lo pueda permitir a Adrián también porque somos los padres. No somos millonarios. Pero dentro de nuestras posibilidades. Sí celebrarle un cumpleaños muy bonito aquí en España. Que invite a sus amigos de la escuela. Ella tiene ya una mejor amiga y todo. Vanessa también. Luego que vaya mi sobrina. Tengo un sitio más o menos visto para celebrárselo. O si no bueno al final lo haré en la casa. Todo. Tengo que planificarlo bien con Adrián. A ver cómo vamos a hacerlo. Cuál es la mejor forma posible. Pero me muero. O sea me muero literalmente. De ganas. Es que yo no sé si me da calor. Espérate. Ay por favor. No. Ya me dio calor ya. Es que aquí en la casa no se frío. Me muero de ganas por celebrar el cumpleaños de Valeria. Pero me hace mucha, mucha, muchísima ilusión. Porque solamente yo sé cuánto me ha dolido estar separada de mis hijas muchísimo. Y yo tengo que disfrutar todos los momentos. Todos, todos. Así sea, vamos a ver. De sacarse un moco. Me da igual. Yo tengo que estar presente en todos y cada uno de los momentos. Ahora sí que hay personas que se ponen. Ay porque te vas de viaje. Y no te llevan a las niñas. Relájate los nervios y coopera. Relájate y coopera que este aunque tú te estés entreteniendo y te estés llenando de odio. O te estés llenando de chisme. O te estés provocando la emoción que sea en ti. Recuerda que este es mi trabajo. ¿Ok? Así que por favor. Por favor. Vamos a aclarar. Porque hay personas un poco. Ay porque te vas de viaje. Y me seguiré y me seguiré yendo. Las cosas como son. Y lo que extrañaba yo a tener es camales de caballero. Porque miren. Ay Dios mío. Que yo tú sabes que me vengo arriba muy rápido. Yo. Extrañaba mucho. Uy. No y me mato. Yo extrañaba mucho esta sensación de estar así. A mí me gusta mucho viajar. Será porque me pasé 32 años de mi vida sin ir ni aquí en la esquina. Solamente conocí Pinas de Río y Matanzas. No viajé más en mi país. Tristemente. Y aquí en España he conocido muchísimas ciudades. Y las que me afectan aún. Entonces esta madera a mí me empodera. Yo la veo así. Que de hecho. Me gustaría como pegarles más. Uy. Pesa eh. Porque vean que yo le tengo puestas pegatinas así. De pandas. Me gustaría ponerle más. Si encuentro por ahí. Se las compro. Entonces nada caballeros. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. He hecho algunas cosas no tantas. Como en otros días. Pero créanme. Que estar tanto tiempo en casa. Haciendo labores de casa. También cansa. Bacar redundancia. No solamente salir a la calle de grabar un video. Es agotante. Pensar en unidad con un video. Es agotante. También hacer los quehaceres de la casa. Cansan un poco la verdad. Pero. De eso va la vida. Todo no puede ser regalar bandeja de plata. Como se le dice. Así que nada. Espero que les haya gustado el video del día de hoy. Que se hayan entretenidos. Que esta imagen final. Les haya borrado la imagen del inicio. Que yo te lo juro. Y cuando estés pasando ahora los. Los clips de la tarjeta de memoria. Para la computadora. Dile. Gretica. Esa no eras tú. Le estás dando contenido a tus haters. Que vas a decir. Mija. Que fea se ve esa mujer. Sí. Yo no diría fea. Yo diría natural. Todas las personas nos despertamos de esa forma. Solo que yo. Lo grabo y te lo enseño. Punto y final. Dicho esto. Espero que les haya gustado muchísimo el video de hoy. Que se suscriban. Si es que aún no lo han hecho. Que me dejes tu like. Un beso para las personas que me quieren. Y dos. Para las personas que no me quieren. Nos vemos en la próxima caballero. No sé que los videos de viaje no me los apoyan. Tanto como otros videos. Pero por favor. Apóyenlo para poder seguir. Conociendo otros lugares. Y seguir grabando el contenido. Si no. Bueno. Grabaré en mi casa todos de aquí. Casual. Me levanté hoy. No. En serio. Apoyen también este video. Y gracias a todos por estar aquí. Y a todas las personas que estuvieron en el estreno. Los quiero muchísimo. Y nos vemos en la próxima. Chao.